Hola, yo soy Angie María Vázquez de Expresate Hora 724, yo estoy aquí súper bien rodeada, como pueden verme hoy nadie se mete conmigo, nadie. Aquí estoy disparando fuerte con mis amigos el Dayan y el maestro Rolando Ochoa con el disco que me gusta, promocionando, que tiene un saborcito delicioso, pero que sean ellos los que nos cuenten a qué sabe el disco que me gusta. Esto sabe a alegría, sabe a buen vallenato, sabe a fin de año, sabe a carnaval, el disco que me gusta, te lo recomiendo. El maestro Rolando Ochoa es bastante polifacético, él se le mida a todos los ritmos, tiene una musa inspiracional espectacular. ¿Cuál es el concepto del disco que me gusta? Bueno, encontramos un disco moderno, pero que sabe a vallenato también, sabíamos que el folclor, de pronto en los muchachos de la edad de Hélder, de pronto... Ah, de la edad del Hélder, o sea que tú eres el más viejo. Sí, claro, yo soy más viejo que él, tiene que respetarme. Lo dijo mi pueblo. Por eso es que tiene que respetarme, porque le puede mamar un poco de paso. Hacete caso. Él me hace caso, él me hace caso, él es obediente. No, pero sí, encontramos un disco bien expresado vocalmente, la verdad que Hélder expresó muy bien las canciones que fueron de contexto, como la de Franco Arguelles, que era una canción muy exigente, como la de Omar Gélez también, que era una canción que había que expresarla muy bien, le puso mucha madurez y eso era lo que buscábamos, pero al momento también de cantar la música moderna, entonces ya sacó la juventud, ¿eh? Qué un pelado. Qué tal, o sea, él es un expresivo del vallenato, así como expresate. Bueno, tengo entendido que algunos conocedores de la música no apostaban mucho por amantes, que habían dicho que no, que ese disco no va a pegar, que no me suena bien, y mire, nominados a premios Luna, ¿cómo es eso? Tíratela toda, Hélder. De verdad que con Dios nadie puede, yo digo que esas son cosas que vienen de, que están escritas en algún lado, si me entienden, muchas personas, nosotros mismos nos decían también, Hélder, pero esa canción va a ser una canción más, yo creo que sí va a ser una canción más, pero fíjate que la hicimos diferente, para que si fuera una canción más, era una más diferente. Sin embargo, vino y lo cogieron los niñitos, imagínate, a todos esos críticos, Dios le dijo, bueno, empiecen por los chiquiticos, pues. Después los chiquiticos entusiasman a los papás, a los papás, a los jóvenes, a los jóvenes, y todo, y tanto así, que el mes y medio que lleva la canción, es la canción más viral en Colombia en estos días. Qué maravilla, y si los niños la pegan, y si a niños les gusta, porque es buena. Hay, indiscutiblemente, un tema que nosotros tenemos que tocar, y es el tema de Martín Elías. Rolando Ochoa ha trabajado con dos hijos del cacique de la Junta, con dos hijos, con cuatro. A ver, recuérdanos un poquito, ¿qué ha sido lo más agradable de trabajar con todos ellos? No, porque es que yo siempre he sido seguidor de Diomedes. Juancho Roy, esa era la unión mía, siempre ha sido, desde que estaba muy pelado, yo escuchaba mucho, obvio, también escuchaba a Maestro Villazón, escuchaba al Binomio de Oro, a Oñate, sí, pero los preferidos míos eran Diomedes y Juancho. Entonces, yo de ahí para acá, ahí tuve mi primer compañero, fue Diomedes Dionisio, después de los hijos de Diomedes, entré con Rafael Santos, demoré un año, y después conozco a Martín Elías, hago unión con Martín, y ahora ya pues con él. Entonces, yo siempre me he identificado mucho con el apellido Díaz, de los musicales. De los musicales. De los musicales. De los musicales, sí, porque compagina conmigo, no sé, y uno tiene que ser feliz. ¿Y qué diferencia el Derdayan de los demás? Que de pronto es un poco más atrevido hacia otros géneros, no de pronto, si tú lo pones a cantar lo de su papá, te lo canta también, como cantarte una salsa de Marantoni, como cantarte una bachata, como cantarte un cumbión. Entonces, él es un tutti frutti de talento, entonces hay que buscarle el endulzante bien, que no quede ni muy saturado, ni tampoco bajo. Tú eres el equilibrio de... Bueno, hermano, ¿qué piensas? ¡El equilibrio perfecto! El equilibrio... Bueno, digamos que... Hay uno como que, de pronto uno con la... Como de pronto ya de uno tanto rubatea proyectos y hace cosas, de pronto uno tiene una visión de haber estado en empresas tan grandes como la de Silvestre, como haber estado con un gran compañero como Martín Elías, eso de pronto me ha dado una experiencia grande y uno... Eso es lo que uno le transmite a ellos, los muchachos, de saberlos guiar para que ellos... Ya cuando uno ya de pronto ya yo pise los 50, ya yo diga, ah, ya yo no oye la pena para arriba, ya él sabe cómo defenderse, ya él sabe conocer la carretera y sabe cómo quiere. Delirio de viejo... Bueno, yo voy a decir algo... Mira, que sabroso... De Diomedes yo pienso que tú eres el que tienes el estilo más original, porque no lo imitas, o sea, los demás suenan mucho a Diomedes y delicioso, sabroso, el cacique y todo, pero como que tú has hecho tu propio estilo, eres auténtico. ¿Alguna vez tu papá te lo dijo? Porque tengo entendido, por ahí me dijeron que Diomedes decía que el que más admiraba era a ti porque tú tenías el sello particular con el Díaz también acompañado. Claro que sí, no, pues lo que tú dices, vamos aparte a lo que dice Rolando, de pronto lo que me lleva a mí a ser diferente, entre comillas, es que yo me alimento de muchos géneros diferentes y entonces uno aprende ahí, porque todos, todos sabemos a Diomedes decía, todos mis hermanos cantamos, tenemos el Dijo, ¿no? Que uno lo imita más que otro, bueno, ya hice otro, eso es personal, pero yo me nutro de otros géneros y eso es lo que me lleva tanto que en la puesta en escena y en la cantada sea diferente, se note algo de diferencia. ¿Se los presentó el pollito Pío? Ricardo Prada. Ah, ya lo bautizaron. Siempre le ponen un nombre distinto cada vez que hacemos... Polo Prada. Bueno, hoy queda como el pollo Prada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ciertos retos en Exprésate, muy sabrosos, muy nuestros aquí en nuestro programa. Son algunas preguntas, todas relámpagos, que ustedes tienen que responder así también de una. La persona de tu vida. Milena Rubayo. ¿La persona de tu vida? Julián Ortiz. Bueno, necesitamos improvisar algo que diga Angie María Vázquez y Exprésate de hora 7.24. A ver, y yo los acompaño con el pollo. Exprésate 7. Hora 7.24, Angie María Vázquez. Yo me daño con el pollo porque yo no voy a decir, ¿verdad? Bueno. Qué bonito está esta tarde. Se lo digo con Rolando. Aquí estoy con Angie Vázquez en Exprésate de hora 7.24. Oye. Pero que ni crea que el maestro Rolando se va a quedar así. ¿El maestro Rolando Ochoa sabe silbar? No, sí, sí, claro. ¿Qué canción, qué vallenatico le puedes chiflar aquí a nuestro pollo? Aquí, al pollo. Al pollo. ¿Y cómo se canta los pollitos dicen en vallenato? Ay, los pollitos dicen pío, pío, pío. Y cuando tienen hambre, y cuando tienen frío. Vaya Angie, tú y tú vainas. Yo y mis vainas. Sigamos con los siguientes retos. A ver, como ustedes tienen un número que es el ocho, yo quiero que ustedes digan así, abuelo de pájaro, ocho cosas representativas de este dúo. Carisma, amistad, hermandad, familiaridad, talento, fe en Dios, temor de Dios y buena música. Ocho cosas. Como él las diga, yo le dije R8, que es el apellido con más A delante. R8. Ya los conocieron a ustedes, Hélder Dayan y Rolando Ochoa, el disco que me gusta, amantes, apóyenla, nominadas a premios Luna.